Qué gusto tener tanto chico presente, bienvenidos, y bueno, también a las chicas, por supuesto, pero es interesante verles acompañándonos, y también, bueno, pues estoy, yo soy Mariana Reyes del Laboratorio de Innovación Económica y Social aquí en la Ibero Puebla, estoy muy contenta de poder acompañarles en mi función de moderadora de este panel. Como ustedes sabrán, la moderación siempre tiene su tema para cuidar los tiempos, pero bueno, también para darles el tiempo pertinente de sus valiosas participaciones. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a este panel nombrado Mujeres y Experiencias Cooperativas. Vamos a contar con seis valiosísimas participaciones de mujeres, de verdad, con unos perfiles, pues yo puedo decir solo maravillosos. Hay diversidad, pues también de los espacios en donde se han formado y las experiencias que nos irán compartiendo. Y bueno, les comparto rápidamente la dinámica que llevaremos, ¿no? Pues como somos o serán seis participantes, Jovita estará por integrarse en unos minutos, pero lo que les voy a pedir es que tengamos espacios de respuesta a la pregunta que les iré planteando entre cinco o seis minutos. Yo les iré informando tal vez un minuto antes con alguna seña. A lo mejor a nuestras compañeras que están de manera virtual sí haré una pequeña interrupción para indicarles el tiempo. Y bueno, pues con esto ir recuperando también lo que vayamos, los hallazgos, ¿no? Que vayamos también encontrando en sus participaciones para al final dejar un espacio de intercambio con el público que pueda estar siguiéndonos vía YouTube o el público presente, ¿no? Y hacer un diálogo. Entonces, bueno, pues sin más, ya no voy a yo a quitar más minutos de este valioso momento. Y la dinámica también que haré es irlas presentando conforme vayan a responder, ¿no? Entonces haré una breve interrupción entre una participante y otra para contarle a quién nos escucha, con quién, a quién estarán escuchando también. Y bueno, voy a iniciar planteando la primera pregunta y después le pediré a Yolanda, que está acompañándonos de forma virtual. Yolanda, te saludo con mucho gusto. Yo empecé muy encarrerada y Yasmin también. No, el gusto es mío verte y escucharte después de tanto tiempo, Mariana. Hola. Hola, hola, Yolanda. Hola, Yas. Qué bonito que los caminos nos siguen encontrando. Pero, bueno, les planteo la pregunta, presento a Yolanda y entonces te daré la palabra, por favor. La pregunta que les pedimos que ahora nos respondan es, ¿cómo las cooperativas contribuyen a la mejora económica y social de las mujeres? Entonces, les platico de la doctora Yolanda Cruz Contreras. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra de estudios internacionales con especialidad en diplomacia por la Universidad de Birmingham en Reino Unido y doctora en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Yolanda es diseñadora y creadora de proyectos de responsabilidad social, catedrática en diferentes universidades, entre ellas la Salle Condesa, la Iberoamericana Santa Fe, directora de tesis, es investigadora y consultora de diferentes organismos, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo en Suiza y México, de Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero Puebla, coeditora y coautora de dos publicaciones sobre trabajo y justicia social y la respuesta de las empresas sociales y cooperativas a las crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Entre sus áreas de especialidad en su extensa trayectoria están la responsabilidad social, ética, negocios internacionales, economía política internacional, política exterior de México y empresas sociales y cooperativas. Bueno, dicho todo esto, bienvenida Jovita también, que ya llegó. Adelante Yolanda, por favor. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí y voy a tratar de ser muy cuidadosa con el tiempo porque me cuesta trabajo decir poco y concentrarme. Entonces, sé que Mariana va a estar también al pendiente. Responder esto me parece fácil y complejo al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con fácil? Cuando hablamos del papel o lo que representa para las mujeres las cooperativas, indudablemente estamos hablando de que mejoran su situación económica. ¿En qué sentido? Muchas de ellas se encuentran en situaciones de desamparo por diversas razones. Pueden ser madres solteras, pueden ser mujeres separadas, pueden ser mujeres que huyeron de hogar por violencia y entonces el tener la oportunidad de trabajar y tener un ingreso evidentemente hace una enorme diferencia. En ese sentido es cuando hablo de que es fácil decirlo. Es decir, hay una mejora económica y es bastante clara. Ahora, ¿por qué complejo? Porque evidentemente es un camino que hay que recorrer. No es tan sencillo y una de las cosas interesantes y voy a hablar de las cooperativas, especialmente en la Ciudad de México, es que varias mujeres, cooperativas de mujeres, comentan que cuando inician invariablemente no confían en ellas o les preguntan que quién está a cargo o quién es el jefe. Es decir, en automático están siendo descartadas por el simple hecho de ser mujeres. Y es difícil, en ocasiones frustrante, yo creo que la mayor parte de las veces, el que se les reconozca como que ellas son quienes están a cargo de esa cooperativa, como que ellas son quienes toman las decisiones y como que si quieren entablar cualquier tipo de vínculo con la cooperativa, es que va a tener que ser a través de ellas. Entonces, sí, ahí empieza más bien la complejidad de la situación, el que cuestionan si son capaces. Y creo que eso es la clave, el cuestionar si son capaces de sacar adelante la cooperativa y si realmente se puede confiar en ellas incluso. En cuanto a la mejora social, creo que ahí no es fácil, creo que ahí al revés es bastante complicado y en muchos sentidos. En primer lugar, si estamos aquí hoy y si viene el 8 y el 9 de marzo, es por una razón. Es decir, no debería de existir eso. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres y se acabó. Sin embargo, hay que hacer toda una serie de eventos, de llamadas de atención como este foro y como muchas otras instancias para recordar que pedimos una equidad de género y que estamos en igualdad de condiciones. Si bien no físico y eso es bastante claro y obvio, evidente, sí en una igualdad de condiciones. Sin embargo, no es así. Entonces, el aspecto social es, yo creo que todavía más importante y crucial porque muchas de ellas, y voy a repetir aquellas que vienen de ambientes de violencia, que son madres solteras, etcétera, han sido discriminadas. Entonces, de entrada es la descalificación, por llamarlo de alguna manera. Aún cuando el pertenecer a la cooperativa les da autonomía y está mejorando su posición dentro de la sociedad, eso no significa que son reconocidas como tal. Ahí otra vez empieza el problema de, ¿y tú vas a poder? ¿Y con qué tengo que hablar contigo? ¿Cómo dudando? Si ellas son con quienes hay que tratar. Y por otro lado, me parece que en muchos ámbitos, incluso dentro de las propias familias y dicho por ellas, no se les reconoce con la capacidad de salir adelante. No se les da el mismo reconocimiento que a los hombres, se les sigue descalificando. Incluso una de ellas me decía que sus propios padres le dijeron que si ella creía que con eso iba a salir adelante, que probablemente estaba haciendo lo de la cooperativa, pero para retenerse un rato. Y ella, ofendida, decía, es que ¿de qué me hablan? Entonces, yo creo que en el ámbito social sí es cierto que pueden mejorar su situación y su condición, sin embargo, es más arduo que la parte económica, porque al final del día la parte económica a lo mejor se va a reflejar en que la cooperativa sale adelante, en que empieza a haber ingresos, que llegan al punto de equilibrio, etcétera. Y el ámbito social creo que es más tardado y más difícil a veces, incluso de superar por ellas mismas. ¿Por qué? Pues porque su autoestima está muy baja y porque el poder decidir, y aquí sería otro tema muy interesante, no es tan sencillo. Es decir, el tomar ellas la decisión cuando han estado acostumbradas a que alguien más las tome por ellas o que hayan sido sometidas, no es tan sencillo. Y eso depende de ellas. Entonces, por eso digo que es mucho más complejo el pensar en la mejora social. Sin embargo, me queda claro que la cooperativa hace las dos cosas. Una cooperativa contribuye a mejorar las condiciones económicas y sociales de las mujeres. Sin embargo, no es paralelo, uno va de la mano. Creo que probablemente el ámbito económico puede ser más rápido o más fácil de alcanzar que la parte social. Y reitero, porque se enfrentan al ámbito externo que es hostil y a la propia situación que tienen ellas de reafirmarse, de empoderarse y de darse cuenta que lo pueden hacer. Aún cuando también está el hecho de que el pertenecer a la cooperativa está superando en automático una situación de desempleo. La de violencia, porque se pueden separar del violentador, invariablemente un miembro de la familia, el padre, el esposo y pues de la pobreza, ¿no? De una situación económica precaria. Y creo que ya serían los cinco minutos, si no me equivoco. Así es, Yolanda, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Muchas gracias por tu aportación, por esto que nos va reflejando pues sobre el tema del aspecto social contra la autonomía económica. Bueno, yo no voy a tomar más tiempo de lo que me toca porque si no les voy quitando minutos. Entonces, quiero pedirle ahora por favor a Alma Elena Cardoso Martínez que nos pueda ir compartiendo la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo las cooperativas contribuyen a la mejora económica y social de las mujeres? Les cuento de Alma, ella es curadora e investigadora. Sus líneas abordan el trabajo artístico en el mundo global, el materialismo feminista y la reproducción social en el arte y la crítica y la curatoría en América Latina. Ha publicado y participado en encuentros y coloquios diversos, destacan en diferentes instituciones como la UNAM, el Museo de Amparo, la UAP, el CCMEX, no sé cómo se pronuncie. Ha trabajado como curadora e investigadora en proyectos para la Sala de Arte Público Siqueiros en la Ciudad de México, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el Teatro Nacional de San José, Costa Rica y el Salón de Julio de Guayaquil en Ecuador. Forma parte del Comité de Redacción de Clastos y del Comité Editorial de la Revista de Teoría Crítica de Arte Global. Tú nos lo dirás mejor. Y bueno, pues desde el 2019 es coordinadora de la Licenciatura en Arte Contemporáneo y la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Iberoamericana Puebla. Bienvenida Alma y… Muchas gracias, gracias Mariana. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy y bueno, pues poder compartirles un poquito de lo que nos… de este reto que nos ha invitado Carlos. Bueno, a mí me gustaría enmarcar un poquito el enfoque desde el cual yo he tenido pues la suerte de trabajar, de vincularme con proyectos de economía social. Y es que bueno, un poco como escucharon ahí en la presentación, pues el campo en el cual yo pues trabajo, con quienes yo me vinculo, digamos en mis redes laborales, pues tienen que ver con personas que trabajan en el campo del arte, en el campo de la creatividad, en el campo de la cultura. Y bueno, creo que ahí es como donde hay que hacer el primer corte. Frecuentemente la perspectiva con la que pues hegemónicamente se nos habla de las prácticas artísticas y de la cultura, pues corresponden a este relato moderno, humanista, que está centrado básicamente en la autoría del sujeto, bastante patriarcal, la propia idea del genio creador y además, por si fuera poco, pues en la economía global en la que vivimos, estas prácticas, estos genios artistas, pues desarrollan su trabajo y generan como sus prácticas culturales en un sistema evidentemente capitalista y muy voraz, que no sé, que podemos entender como las galerías de arte, los museos, cuando llegan ahí a legitimarse y bueno, todo este tipo de intercambio, donde además he de decir que, bueno, no es un secreto que este mercado del arte es un lugar súper oscuro, o sea, nunca nadie sabe por qué las obras cuestan lo que cuestan, por qué la gente gana lo que gana y cómo le hago para yo entrar ahí, vaya creo, y no soy yo, muchas personas lo opinan, que la estructura del arte, del arte actual, es quizás el máximo ejemplo de las formas del capitalismo más voraz y oscuro, que puedan existir. Ante ese lugar, ante esa forma de pensar qué es el arte y qué es en gran medida la cultura, pues a mí me ha interesado trabajar con estas formas que divergen de esa lógica de trabajo, de esa lógica de economía y también de esa lógica de explotación afectiva, porque por supuesto que detrás de esta estructura hegemónica del arte contemporáneo, se esconden también muchas prácticas de explotación de los afectos y es algo, bueno, de los afectos y del trabajo inmaterial, que es algo que las mujeres feministas han identificado rapidísimo, como una forma de generar capital a costa del trabajo, del cuidado, del afecto y del ser, de otras y otros. Entonces, bueno, pues mi lugar es ese, lo que yo les quiero contar es que mi interés tiene que ver con esas otras formas, que además son muchísimas, que además son riquísimas, que además son muy vastas, de producir prácticas artísticas, de producir cultura, de producir economía, y pues por supuesto que mi interés y una de las cosas en las que yo trabajo con Gran Aínco, es en, digamos, desmitificar esa figura del artista, y también a ahondar y avanzar en esas otras formas de trabajo que tienen que ver precisamente con relaciones de cooperación, relaciones de cuidado y trabajar desde otros lugares, otros lugares que tienen que ver, por ejemplo, con recuperar el espacio público, y por darle también el reconocimiento a esas formas de imaginación política que suceden en esos otros lugares que no son, pues, insisto, como las galerías, los museos, los libros de arte, las academias, las universidades incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más o menos contado este panorama, les cuento que uno de los proyectos en los que a mí me interesa trabajar mucho es en el de evidenciar las formas de asociación que han existido entre las y los artistas a través del tiempo. Los artistas, los espacios culturales, los foros, e incluso las organizaciones políticas públicas que puedan suceder. ¿A qué me refiero con eso? A que una también de las condiciones en las que nos encontramos aquí en México, de hecho, de manera más ruda que en otros lados, es que no hay, por ejemplo, ningún lugar, estatuto, acuerdo, que indique cuáles son los derechos laborales para las personas, por ejemplo, que trabajan en el campo de la cultura, ¿no? Yo, bueno, no quiero hacer personal la historia, pero tiene tres o cuatro años que entré a trabajar aquí, y antes de eso, bueno, yo no sabía lo que era un aguinalo, lo que era un seguro médico, lo que era, ¿no? O sea, todas esas cosas para mí eran negadas, ¿no? El concepto de la precariedad, pues entonces es con el que a mí me gusta trabajar, soy parte de diferentes grupos, uno que se llama Trabajadores de Arte Contemporáneo, que tiene pues un vínculo, un nodo aquí en México, particularmente en Puebla y en Guanajuato, pero también hay a lo largo de toda América Latina. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues justamente una de nuestras apuestas, pues es visibilizar las relaciones de trabajo, a construir acuerdos, a elaborar listados de derechos que nos permitan, pues también entre nosotros eliminar, o al menos soslayar un poco, ¿no?, la lógica de la competencia brutal, ¿no?, en la cual estamos involucradas. Pues yo les invito a que revisen esos sitios, después podemos platicar un poquito más, pero básicamente es eso, ¿no?, espacios donde hay acuerdos, contratos, asesorías, formas de establecer derechos, ejemplos de otras asociaciones en otros países, y en México tiempo atrás, ¿no?, que han sido desactivados. Y listo, gracias. Muchas gracias, Alma, por cuidar el tiempo y por ayudarme en esta difícil labor. Porque además yo estoy aquí entradísima en sus participaciones y se me olvida mi función, disculpenme. Bueno, ahora le quiero pedir a Rocío García Bustamante, por favor, que nos pueda dar respuesta a esta pregunta que ya hemos planteado y nos tiene antes platicarles de la trayectoria de Rocío. Ella es profesora, investigadora y activista alimentaria. Actualmente participa en programas nacionales estratégicos de investigación e incidencia en soberanía alimentaria. Es miembro de Desarrollo y Aprendizaje Solidario a SEDASAC. Es fundadora y parte del Comité Coordinador del Tianguis Alternativo de Puebla, que el proyecto promueve desde hace varios años la producción y consumo de alimentos agroecológicos a nivel territorial. Y bueno, también es miembro de diferentes redes, de diversas redes, entre ellas redes alimentarias alternativas en México, también del Movimiento Agroecológico para América Latina, de la Red Académica de Certificación Orgánica Participativa y de la Red COSUALI, que es Construyendo Soberanía Alimentaria en los Territorios de Puebla Tlaxcala. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Gracias y gracias por la invitación y la oportunidad de dialogar entre diferentes áreas que podemos vincularnos y de la vida cotidiana donde las mujeres organizadas estamos dando propuestas y batallas y alternativas organizativas. Y bueno, yo les voy a platicar, bueno, igual contestando esta primera pregunta de cómo las cooperativas, yo diría las organizaciones en general no necesariamente constituidas, pueden mejorar económica y socialmente la situación de las mujeres. Yo les diría que, por ejemplo, en mi experiencia en la parte alimentaria, hay diferentes organizaciones y este tipo de… hay como la oportunidad de las mujeres de organizarse en torno a la alimentación. Y esto tiene que ver que pueden organizarse en torno a sus territorios y a lo que ellos implica, a su identidad, a su cultura, a sus semillas y eso es hacer actividades no solamente económicas por hacerlo, sino que tiene que ver con su forma de vida y con hacer la vida y vivir la vida y, bueno, decimos un diálogo que hay entre la producción y la reproducción, ¿no? Y esa es una oportunidad que se les da. También pueden generar aprendizajes para trabajar juntas, ¿no? Para autogestionar, pues ya sea desde la actividad productiva hasta generar cuidados colectivos, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer o se hacen lugares comunes para cuidar a las infancias. Para, bueno, estos hijos o estos niños que están aquí, pues son de todas nosotras que ahora estamos teniendo estas propuestas, ¿no? También es una buena oportunidad para generar y estrechar vínculos. No solamente venimos aquí para generar esta actividad económica, sino también para encontrarnos, reconocernos, mirarnos, apoyarnos, generar afectos. No es solamente una relación como una relación mercantil o que por conveniencia me junto con la de junto, sino que porque nos representa también una amiga, un afecto, que además estamos juntas en esta lucha de generar y tratar de sostener nuestras vidas y las vidas como las queremos tener. No solamente generar sobrevivir, sino además comer sabroso, vivir bien, ¿no? Tratar de generar estos espacios que se vuelven como oasis, ¿no? Por ejemplo, en el mercado muchas veces nos encontramos y no solamente es venimos, hablo del tianguis, alternativo de Puebla, que nos encontramos no solamente cada sábado para comprar o para vender, sino para generar estos vínculos, para pasar a intercambiar estos aprendizajes y pues también para encontrarnos, contarnos cómo nos fue en la semana, tomarnos algún pulquito, alguna cerveza, y vamos generando como ciertos círculos también como de apoyo, ¿no? También logramos generar, o es una oportunidad también, para poder mantener algunos, no sé si llamarle capitales, pero bioculturales, por ejemplo, las semillas, ¿no? Las semillas que acompañan todo en un territorio, las formas de cocinar, de producir y también de tener ciertos ecosistemas que acompañan a nuestra vida, ¿no? Y estar intercambiando a propósito de eso. Pero en las organizaciones también se acompañan las mujeres cuando tienen estas dificultades, por ejemplo, en las partes rurales, donde a veces los esposos no las dejan salir o no las dejan ir a juntarse, porque si ya vas de chismosa, vas a perder el tiempo, pero si las demás mujeres las acompañan y dicen, bueno, estamos generando esto, miren como un ejemplo de lo que se puede hacer en esa organización, las mujeres se ven como apoyadas y van tomando también fuerza para hablar también con sus maridos, que a veces, bueno, no las dejan ir, incluso al final los maridos ceden y las pueden acompañar o las apoyan para que vayan a hacer estas actividades. Entonces, se van ganando estos terrenos en esas actividades productivas también. Y cuando las mujeres logran hacer estas actividades productivas y pueden generar ingresos para sus familias, los esposos ven que realmente pueden generarse ellas mismas o tener estos procesos autogestivos, ellas también van empoderándose en sus propias casas diciendo, yo pienso esto, puedo tomar estas decisiones si ya no me parece o si tengo violencia, porque van teniendo el respaldo también de las mujeres y también de las actividades económicas que ya tienen, incluso de acompañarlas a levantar alguna denuncia o tener ciertas redes de apoyo que les acompañan en ese entonces. Y bueno, no sé si me… Ah, bueno. Y lo que es importante también es ver que no solamente tenemos la visión de producir, o sea, de generar esa actividad económica, si es una forma de vida, donde las actividades de reproducción, en este caso que tiene que ver con la alimentación, están muy vinculadas con la vida cotidiana y que a veces es difícil separarlas. Cuando en el capitalismo hemos visto que la separación entre la parte productiva y reproductiva, pues se da, los hombres van más a la actividad reconocida, pública, de las actividades productivas y las mujeres se quedan como en este entorno más de la casa, cuando realmente las actividades van acompañadas. Es más difícil generar esta separación y más cuando las mujeres no tienen a lo mejor una formación en la parte pública y ven en esas actividades reproductivas esa forma de salir adelante y de poder también seguir teniendo esos cuidados que a veces son impuestos, pero que ellas pueden ir dialogando con eso, no salgo a trabajar y dejo a la familia porque a veces no lo puedo hacer si tengo que cuidar, ¿no? Y entonces en estas actividades cuando son organizativas en economía social pueden permitirse hacer estas actividades acompañadas. en tiempo todo. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Qué interesante. Bueno, yo iré aportando al final de todas las participaciones. ahora quiero pedirle por favor a Yasmín García Muñoz que está, pues yo no conozco para allá, pero dicen que paradisíacas tierras de Mérida, creo. Ya nos dirás, Yasmín. ella es originaria de Oaxaca, economista de profesión enfocada al desarrollo social, estudió en la Universidad Iberoamericana Puebla, estudios de maestría en administración financiera en la NAWAC del Mayab y actualmente estudiante de la maestría en gestión de empresas de economía social en la Universidad Iberoamericana Puebla. Durante su trayectoria ha colaborado directamente con más de 200 familias artesanas en la rama textil y productos de madera, también de rama apícola, avícola y hortícola de producción agroecológica. Esto en la región de Yucatán y en el Estado de México. También ha coordinado y da acompañamiento directo en las áreas de economía y finanzas enfocadas a la producción e innovación, administración de recursos, comercialización y pues también para el tema de las alianzas y generación de redes con diferentes organizaciones. Es la coordinadora actualmente de Líneas Estratégicas en Yucatán de Fundación Legorrete Hernández, organización que contribuye al desarrollo humano, impulsa la igualdad de oportunidades y favorece la creación de empresas sociales. Yasmín, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y bueno, te escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias Mariana, muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto poder compartir y escuchar desde, creo que los territorios y trabajo que hacemos todos los días las mujeres. Y bueno, contestando la pregunta, justo creo que el trabajar en organizaciones cooperativas, colectivos de mujeres que están basados en economía social y solidaria en donde sabemos que bueno, los valores y los principios se encuentran inmersos y transversalmente en todos los procesos, en todas las actividades, las relaciones y las interacciones, yo desde mi experiencia he podido ver en la parte de los espacios rurales cómo esto ha permitido que las mujeres generen un espacio propio de confianza en donde en primer lugar creo que les permite hacer un trabajo de vocación y de tener la libertad de elección, de decidir en dónde quiero trabajar y cómo quiero hacerlo, inclusive con quiénes quiero hacerlo, ¿no? Y en donde reciben pues toda una empatía de sus compañeras, de las mujeres, en donde hay un intercambio muy rico de conocimientos y de experiencias que no solamente habla del trabajo, ¿no? Sino que también de las experiencias de vida, de las situaciones familiares en donde comparten contextos, pero cada quien desde su propia vivencia, unas en procesos muy distintos a otras y entonces es cuando se fomentan pues estas redes tan fuertes de confianza que se vuelven las redes de apoyo emocional entre mujeres en espacios donde difícilmente hay este diálogo o donde se han generado estos espacios en donde las mujeres pueden tener esta libertad de contarse y de intercambiar todo esto. A la vez pues se profesionalizan creo estas actividades hablando yo desde esta parte de las herencias culturales, desde la parte artesanal o desde la parte de los cultivos en casas, ¿no? En donde se redignifica el trabajo y entonces se deja de ver que la mujer solamente hace esto como un pasatiempo, sino que se vuelve un trabajo que en su momento se va profesionalizando toda la cadena de valor y permite redignificar el trabajo y permite pues que creo que pasa desde la parte de lo familiar de tener y volverse este valor bueno de intercambio, ¿no? En donde pues ya se genera un ingreso y hay una externalidad una autonomía económica una independencia económica que permite pues volver las tomadoras de decisiones en su casa mayor participación inclusive en núcleos familiares en donde la visión de los hijos cambia al ver que mi mamá ahora aporta económicamente, ¿no? Cambia la visión ignorando ahorita pues esta parte de todo el trabajo oculto que hay, ¿no? Entonces creo que son colectivos en donde hay una unión de energías sociales en donde se genera un bienestar común y donde definitivamente yo veo que son al final organizaciones de mujeres que están cambiando definitivamente muchas prácticas patriarcales desde los territorios rurales, ¿no? En el presente, en el día a día y ayuda a disminuir la multitud cultural de futuras generaciones, ¿no? En romper estos estereotipos de la sociedad en donde ahorita hablaba Rocío, ¿no? Que inclusive hay prácticas en donde pues cómo se ve que una mujer salga a una reunión, que una mujer participe en una actividad económica, que se vuelva una figura, ¿no? Que se vuelva una empresa social y entonces cambia y rompe todo. Sí pondría sobre la mesa que hay un gran costo emocional, un gran costo también físico, un gran costo para estas mujeres que participan en cada uno de estos procesos, pero que sí yo creo y que creo que lo que yo he visto y veo todos los días y comparto es que definitivamente ha contribuido a una libertad y de poner sobre la mesa otro tipo de temas, ¿no? Que permita justo generar mucho más autonomía a las mujeres y mucho más poder de elección. Y creo que ahí estoy. Listo, muchas gracias, Yasmin. Gracias por tu aportación. Bueno, pues, nos queda todavía dos participaciones muy importantes también. bien, le voy a pedir ahora a Itzel Sánchez Martínez, fundadora del Foro Cultural Caruso, integrante de la organización Técnicas Rudas y coordinadora de proyectos Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, que nos pueda apoyar con tu participación. Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo mesa y pues muchas gracias a las personas asistentes, que me llama mucho la atención que en su mayoría son compañeros y bueno, no sé si me podrían decir, si pudieran dejar por allá atrás un momento el teléfono y contarme de qué licenciatura vienen rápidamente. compa, de la cachucha, ¿de qué dice? De ciencias políticas, casi todos son de ciencias políticas, ¿de dónde son? Arquitectura. Bueno, ¿qué? ¿Perdón? Órale. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas compas, bienvenides, para mí, neta es un gran placer. Yo no soy una persona investigadora, vengo de otro proceso que no es la academia, yo me llamo Itzel y pertenezco a la colectiva Acción Directa Autogestiva que tiene ya más de 16, 17 años en la ciudad de Puebla, la verdad no tengo idea del tiempo y también tenemos un foro que se llama Foro Cultural Caruso que nuestro lema es articulación indisciplina autogestión, la autogestión parece que aparece en dos títulos de los colectivos a los que pertenezco y bueno, contarles que el Caruso es integrado principalmente por mujeres, hay pocos compañeros que trabajan en el Caruso y esto es totalmente a propósito y con todo el pensamiento por ahí, somos un espacio en donde hay conciertos pero al mismo tiempo también hay talleres y hay ruedas de prensa de movimientos sociales y hay lo que se pueda y lo que no se puede también lo hacemos ahí y bueno, les quiero contar que nosotros lo que pensamos es una vez leímos a la Silvia Federici que decía que este sistema capitalista está fundado en la explotación de lo femenino en la sujeción de lo femenino y que difícilmente las mujeres podríamos encontrar bueno, es nuestra interpretación difícilmente podríamos encontrar justicia podríamos encontrar equidad podríamos encontrar igualdad en un sistema capitalista que está basado en la explotación la sujeción de lo femenino y esto también nos podemos ir hasta la tierra la tierra pensándolo como lo femenino y compas a lo mejor esto se les hace así como ¿qué está diciendo esta? pues sí contarles que nosotras tenemos condiciones muy diferentes a las que tienen ustedes desde que nacemos ahora mismo la pregunta es ¿por qué hay tantos caballeros y no tantas damas? ¿por qué? ¿por qué? porque a las compas no les interesa o porque tienen que ir a cuidar hijos o porque tienen que aparte llegar a la casa ¿qué? ¿qué es lo que está pasando? nosotros pensamos que en este sistema va a ser muy difícil que podamos hacerlo y que la economía está basada en eso en siempre ser desiguales entonces ¿cómo podríamos plantearnos estar en este mundo en donde sabemos que llevamos las de perder siempre por más esfuerzo que hagamos ¿no? ustedes saben que las mujeres ganan menos que los hombres ¿sí lo saben? sí que tenemos muchísimos menos condiciones muy diferentes laborales que ustedes que en la calle cada vez que salimos tenemos el peligro de regresar muertas a casa y eso a lo mejor ni siquiera regresamos ¿no? y que esto no es una exageración y no es un amarillismo que nosotros nos estamos inventando entonces ¿cómo vivimos en esta vida? ¿cómo le hacemos? ¿nos aguantamos? ¿nos ponemos a competir entre nosotras y entonces a ver quién es la mujer que tiene el miembro honorario que se iba a llegar hasta arriba? ¿qué hacemos? y era como una pregunta que nos hacemos desde el colectivo y quiero decirles que la palabra autonomía autogestión y autodeterminación son categorías antagónicas al capitalismo y esto es pues que van en contra de todo lo que tiene que ver con el capitalismo y que por tanto no son puras no están resueltas son contradictorias son prueba y error no hay nada escrito no hay nada ya decidido entonces pues nosotros la intentamos tuvimos un centro comunitario como por más de 12 años en donde lo que al final no fue una experiencia buena porque terminamos con una deuda de un montón de dinero pero valió mucho la pena experimentar la vida comunitaria la extraño yo en lo personal la extraño muchísimo extraño mucho vivir en el centro comunitario y descubrimos un montón de formas de relacionarnos de maneras diferentes entonces lo que hemos estado haciendo es prueba y error yo le decía a Carlos híjole ¿por qué voy a ir si yo nunca pertenezco a una cooperativa? o sea yo entiendo que la cooperativa tiene una figura de cooperativa y tiene reglamentaciones y tiene como cosas que permite que funcione lo que nosotros hemos estado haciendo es buscar unas formas de poder dignificar la vida de poder crear una vida alternativa lo que tiene que ver con el sistema capitalista heteropatriarcal heteronormado y todo lo que hay que ponerle y decir cómo hacemos y cómo hacemos para vivir dignamente que es una búsqueda que ahí vamos entonces el foro cultural Caruso no tiene como tal una figura de cooperativa pero sí es una búsqueda de todas las compañeras que estamos ahí de vivir una vida digna de vivir una vida con respeto entonces incluso por ejemplo imagínense ustedes un bar en donde los compas ya saben que no se pueden pasar de lanza con otras compañeras ¿no? en donde ya las compas tienen la confianza de llegar y llegar vestidas como quieran sin riesgo a que la cosen y que si llega a pasar pues hay consecuencias ¿no? y son procesos largos y no idealizados quiero decirles es como una lucha que hemos estado dando entonces el Caruso pues no tiene una ganancia como tal o sea lo que diríamos que esto me está enriqueciendo para nada hasta hace como un año y medio es que logramos decir el Caruso se está autogestionando y está pudiendo pagar salarios de compas que pueden tener una vida digna ni siquiera puedo decir como algo que claro que nos gustaría que esos salarios fueran más altos entonces sí que tiene ahí una figura rara y un espacio en donde nos da libertad nos da independencia y también en donde luchamos con estas relaciones jerárquicas que se generan en el trabajo que se generan en la vida intentamos o sea claro con su contradicción porque vendemos corona y de repente nosotros decimos bueno ¿cómo hacemos para saber que estas cervecerías están despojando los pueblos del agua ¿cómo hacemos? entonces siempre es negociar ahora por ejemplo los domingos hay un proyecto de veganismo que está yendo a Caruso sabiendo que en el Caruso hacemos unas hamburguesas muy ricas entonces ¿cómo vivimos en la contradicción? sí sí vivimos en la contradicción pero vivimos como explorando posibilidades y esto es solamente para saber que hay formas diferentes compas que no todo es como nos contaron que podemos sobrevivir de formas diferentes que el capitalismo lo que hace es dividir fragmentar expropiar absorber porque tiende a absorber todo y eso es una cosa de mucho cuidado pero que la vida puede ser diferente y que es muy difícil que tendríamos que ver por dónde estamos mediadas todas y los compas pues acá tienen una tarea doble triple muchísimo más de poder trabajarse si es que les interesa porque también si no pues ya es su rollo porque nosotros vamos caminando entonces vamos a seguir estamos haciéndolo y pues yo estamos pensando como diría Raquel Gutiérrez en formas de hacer políticas de lo femenino de hacer política economía de lo femenino vida cotidiana desde nosotras entonces yo tengo muchas historias tristes de decepción perdón ya me pasé dos minutos pero también tengo esta posibilidad de decir lo vamos logrando con paz vamos ganando y en verdad otras formas de vivir en este capitalismo es posible muchas gracias gracias Itzel ahora para cerrar esta primera ronda quiero pedirle a Jovita María Jovita Soto Chávez que nos pueda apoyar con su respuesta y les platico que ella es originaria de Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Hidalgo es estudió la licenciatura en Humanidades con concentración en Historia del Arte en la Universidad de las Américas Puebla y ha estudiado distintos diplomados en temas de gestión y desarrollo humano organizacional es reciente egresar también de la maestría en gestión de empresas de economía social de la Ibero Puebla y actualmente trabaja en la cooperativa Cuauhtémoc empresa dedicada al autotransporte actualmente ocupa el cargo de encargada del área de responsabilidad social es la actual presidenta del Comité de Juventud Cooperativo en México y bueno pues cree firmemente que el modelo cooperativo es una alternativa viable para mejorar las condiciones de vida de las personas bienvenida Jovita muchas gracias adelante gracias bueno pues me da mucho gusto estar aquí me emociona poder venir a la Ibero Puebla y pues sobre todo participar en estos espacios que hacen para poder visibilizar todo lo que estamos haciendo desde las cooperativas bueno ya les mencionaron que yo trabajo en la cooperativa Cuauhtémoc que es la única cooperativa de transporte de carga pesada en México lo cual a mí me da muchísimo orgullo poder decirlo porque pues el giro de la logística y el transporte es un giro sumamente capitalista sumamente machista y poder decir que nosotros somos la única cooperativa que ya lleva ahí 57 años compitiendo y que además está entre las 100 mejores empresas de transporte en México pues a lo mejor se dice fácil pero pues implica un montón de historias detrás entonces pues yo poderles compartir un poco desde lo que yo he visto desde mi ingreso a la cooperativa y desde hace mucho porque también las cooperativas tienen esta enorme bondad de ser un espacio familiar donde muchas generaciones familiares también se van sumando y pues también fue mi caso yo soy cooperativista de tercera generación decimos por ahí porque mi abuelo trabajó en la cooperativa mi padre y ahora yo tengo la enorme oportunidad de ser socia en cooperativa Cuauhtémoc pues creo que nos ha permitido poder ver cómo estos espacios se abren para las mujeres y sobre todo pues nos permiten sin duda sí mejorar nuestra calidad de vida pero pues también nos brinda muchos retos muchas cosas que tenemos por hacer el cooperativismo es maravilloso sin duda pero también implica retos importantes en cuanto a tu sostenibilidad no solamente en la sostenibilidad económica sino también lo mencionaban al principio esta sostenibilidad social este reto constante de ser congruentes con lo que decimos con lo que queremos con lo que realmente hacemos en el día a día entonces uno de los retos que yo quiero compartirles que tenemos en la cooperativa les decía ya de 57 años pues a veces es también entre nosotras las mismas mujeres hablaban mucho mis compañeras del tema de la autoestima o sea aún cuando estamos dentro de la cooperativa a veces también hay estas resistencias para poder también nosotras dejar de hacer estas prácticas machistas por ejemplo tengo compañeras que si tenemos que asistir a algún evento o algo es déjame consultarlo con mi marido mientras que otras pues en ese empoderamiento dicen claro que sí yo voy porque nos organizamos mientras las escuchaba pensaba en eso como es interesante hay matrimonios dentro de la misma cooperativa y aquellos matrimonios de la cooperativa es como una conciencia muy distinta de parte de la pareja masculina de decir claro yo sé que para la cooperativa es importante y es necesaria tu participación no tengo ningún problema nos organizamos en la crianza de los hijos en las labores del hogar en la aportación económica pero es muy diferente con aquellas cuyas parejas están fuera de la cooperativa como que aún les cuesta mucho entender que como cooperativas pues esta participación es constante y que no es un rol que se desprende uno cuando llega a su casa y se quita el uniforme y dejas de ser cooperativa cooperativista al contrario o sea nosotros siempre decimos que el cooperativismo es un estilo de vida no es solamente un trabajo no es una manera de vivir y que va contigo día a día en tus elecciones entonces pues desde el transporte todavía es mucho más retador el tema de la violencia en las carreteras no distingue o sea desafortunadamente cada vez está peor la delincuencia los asaltos los secuestros los robos de carga de camiones con armas con golpes etcétera nuestros compañeros lo viven día a día ahora imagínense las compañeras operadoras es muy reciente que nosotros estamos sumando mujeres que se dediquen a manejar porque anteriormente pues también las mujeres lo veían muy difícil ¿no? decir ¿cómo me voy a subir a un camión si eso es un trabajo de hombres ¿no? o es muy peligroso entonces sin duda ha implicado también retos para nosotros como cooperativa el poder buscar que ese espacio sea seguro no solamente para los hombres sino también con más razón para las mujeres y dentro de esos retos hasta la misma estructura física de nuestros inmuebles porque pues nosotros siempre habíamos contemplado que los operadores todos son hombres ¿no? entonces tenemos nuestra sección de regaderas baños comedores dormitorios pensados en hombres y de repente se integran las primeras mujeres y fue decir es verdad nosotros tampoco tampoco lo teníamos pensado ¿no? entonces es construir también un espacio para ellas para que puedan ducharse dormir descansar etcétera y pues es parte de la evolución que las mismas cooperativas también tenemos que hacer ¿no? aun cuando tenemos estas maravillosas características de la autogestión y de centrarnos en la persona pues también nosotras tenemos que ir evolucionando y cambiando con esas necesidades de las personas y pues podernos ir también adaptando y que estos espacios sigan siendo de resistencia de resiliencia y también de mucha sororidad estaba yo empezando con eso de que como el mismo grupo de mujeres que trabajamos en la misma cooperativa pues también es un reto a veces el poder nosotras renunciar a esas creencias y dejar de vernos como competencia y empezar a vernos en serio como una comunidad más sorora porque pues no somos muchas en la cooperativa se conforma de aproximadamente 700 trabajadores en cuatro estados de la república y de esos 700 100 somos mujeres ¿no? un poquito más de las 100 entonces si esas mismas 100 no estamos entre nosotras mismas dialogando apoyándonos pues como nos vamos a hacer todavía oír más ¿no? entonces la verdad es que sí de la cooperativa hacemos mucho pero sabemos que aún hay más retos en muchas de nuestras áreas que predominantemente eran de hombres cada vez hay más lugar para las mujeres por ejemplo el área de monitoreo satelital en el transporte estamos todos obligados a que nuestras unidades tengan dispositivos GPS para rastrear los camiones y esa área de monitoreo pues es el corazón también de la logística y dentro de esa área pues casi la mitad de la plantilla son mujeres ¿no? entonces es un espacio que anteriormente eran solo hombres pero que ahora pues se abre el camino también para más compañeras y pues creo que otra cosa también que tenemos como reto es la sinergia entre generaciones es algo que a mí me gusta mucho mencionar porque pues si las cooperativas somos este espacio para las personas a veces también nosotras nos encontramos a veces con esta doble discriminación ¿no? entre ser mujer y luego mujer joven pues todavía es un poco retador entonces con estos espacios que abrimos en la cooperativa a través de dinámicas de campañas de capacitaciones talleres cursos etcétera pues también buscamos poder sensibilizar poder escucharnos y poder establecer estrategias pues en donde todos nos sintamos parte de esa toma de decisión y que nos represente pues para tener una mejor sociedad muchas gracias sí ahí está prendido gracias a ti Jovita gracias a todas por sus aportaciones interesantísimas en esta primera ronda y pues que nos da muestra justo de cómo en esta diversidad de perfiles pues también es desde donde se desarrolla la vida ¿no? y que rescatando solo algunas ideas de estas experiencias cooperativas y la participación de la mujer en ellas y cómo se mejora desde los aspectos económicos y sociales bueno también resalto lo que ustedes han mencionado de manera recurrente en algunas de sus participaciones pues es la importancia de reforzar el aspecto social ¿no? cómo es necesario ir construyendo relaciones de trabajo de estado de derecho también la importancia de cómo del acompañamiento entre mujeres que se busca el bienestar común justamente entre estas organizaciones y bueno pues la esta parte de la autoestima ¿no? cómo también se va redundando o se va notando desde aspectos como la aportación y participación económica en las familias y que esto nos permite ir dignificando la vida ¿no? también esta importancia de la autonomía de la autogestión y bueno pues reconociendo estos retos desde la sostenibilidad ya sea económica y social y que también entre las mujeres tenemos estos retos de sororidad solidaridad resiliencia pero que de igual manera se viven y se viven dentro del cooperativismo porque es un estilo de vida ¿no? y es un es un reto ser congruente pero bueno vivimos en esta contradicción y estamos explorando posibilidades nos decía Itzel ¿no? y que pues la reflexión es que la vida puede ser diferente y para eso estamos caminando ¿no? entonces bueno pues rescato así brevemente algunas de las ideas que ustedes nos han compartido en esta primera ronda que les agradezco mucho y que yo la verdad es que estoy disfrutando ampliamente y bueno pues pasemos a nuestra segunda pregunta una segunda pregunta que les hemos planteado para saber desde sus experiencias desde lo que ustedes viven cuáles han sido los avances y los retos que nos han mencionado ya algunos del proyecto organización o cooperativa a la que pertenece ¿no? si nos pueden compartir esto por favor y bueno pues yo creo que vamos a respetar el orden de participación en el que estuvieron dándonos su contribución y por lo tanto le pido a Yolanda si puedes iniciar por favor gracias Mariana ciertamente yo ya había preparado qué era lo que iba a responder sin embargo voy a aprovechar y a tomar algunas de las cosas que han mencionado ustedes porque me trajeron a este momento otras situaciones que me parece que son pertinentes otras reflexiones de mencionar yo creo que yo ubicaría dos avances me parece que ha habido muchos y creo que en este foro se han mencionado y en esta mesa se han mencionado entonces no voy a regresar a ellos y yo creo que más bien quiero centrarme en dos retos que me parecen importantes e insisto que de alguna manera todas ustedes de una de otra forma mencionaron el primero sería que la población en general de este país y del planeta entero se diera cuenta que la economía social y solidaria es otra alternativa al capitalismo que es otra forma de hacer economía que sí funciona y sobre todo y lo más importante que ayuda a sectores de la población que son vulnerables y en este sentido todavía lo vivo yo más cercano cuando se trata de llevar a las aulas y hablar de la economía social y solidaria y de involucrar a los alumnos en estos proyectos de responsabilidad social con las cooperativas porque invariablemente dice una cooperativa y lo primero que les viene a la mente es Pascual y Cruz Azul y bueno sí pero esas no son todas o me están sanando de unos monstruos y qué hay de otras cooperativas que son cinco o diez personas ¿no? Entonces y cuando les empiezo a explicar a grandes rasgos los aviso porque no son alumnos de economía social y solidaria ni mucho menos cómo funcionan esas de verdad les ves en la cara un signo de interrogación enorme y se quedan pensando silencio total y de repente la lluvia de preguntas y no entienden literal cómo puede funcionar e inmediatamente les viene a la cabeza ah pero es que seguro van a fracasar y también es así como no no van a fracasar al revés y me parece que han han sido resilientes y han demostrado que esto puede funcionar y además muy bien entonces ese para mí sería el primer reto que la población entienda la población en general sepa que existe otra alternativa es decir la economía social y solidaria y que entiendan cómo funciona y que todos podemos ser parte de una ciertamente no se trata de que aquellas poblaciones vulnerables o nada más las mujeres no este cualquiera ese me parece que sería el primer reto y el segundo reto tiene que ver probablemente con parte de lo que me puso mucha atención e insisto fue lo que me me detonó enfatizar aquí lo que mencionaba Itzel y Jovita y es que vivimos en un mundo hecho por los hombres y para los hombres y voy a hablar de una mujer a la que admiro y respeto muchísimo la doctora Julieta Fierro ella ella es estudia astronomía entre otras cosas es profesora titular en la facultad de ciencias de la UNAM además miembro de la academia mexicana de la lengua etcétera etcétera y voy a mencionar una de las oportunidades que tuve de escucharla cuando ella decía yo no estoy casada no tuve hijos porque tuve que escoger quienes decidieron que para poder obtener una beca había ABC XY Z requisitos no pensaron en que una mujer tiktok tiktok se le pasa el reloj de tener hijos y que entonces tenía yo que decidir qué hacía y entonces ella dijo no yo me voy a dedicar a la ciencia yo voy a hacer esto y entonces renunció a la parte de ser mujer y de ser madre y entonces lo que ella decía es ¿y quién hizo las reglas? los hombres entonces tenemos que seguir trabajando cada una de nosotros desde nuestra trinchera en que las mujeres tenemos que participar en la toma de decisiones que nos impactan a todos y y a todos es literal a todos porque otro de los de las aspectos que ella mencionaba era simplemente cómo se practica una mastografía cómo es el aparato quién lo diseñó los hombres si lo hubiesen diseñado las mujeres no sería así de incómodo y de doloroso a veces entonces es aspectos tan sencillos como esos me parece que son muy importantes tenemos que seguir recordando a ver no sé algo simple y no me puede negar que todas lo padecemos cuando hay baños en la universidad el mismo número de cubículos hay de los baños de mujeres que de hombres a ver y en dónde hay siempre filas para entrar al baño en los baños de las mujeres o los hombres los diseñan o las mujeres no dicen nada pero no no pudieran ser los más pequeños de los hombres y los de las mujeres más grandes el de los hombres la mitad del tamaño que tiene y el de las mujeres una vez y media para que no hubiera esas enormes colas y no se diga en el receso de una función de teatro de un concierto porque bueno es me aguanto entonces ese para mí sería el segundo sí claro ese para mí sería el segundo reto que que siguiéramos trabajando en en reforzar nuestra participación en todas las actividades y en todas las decisiones que impactan a todos porque da la casualidad que más de la mitad de la población del planeta somos mujeres sin embargo no somos no estamos en igualdad de circunstancias cuando se trata de tomar decisiones una con cinco hombres o háganle las cuentas como quieran creo que así no se puede muchas gracias gracias a ti Yolanda bueno pues Alma por favor gracias déjame anotar porque no se me olvida gracias bueno pues sí la última pregunta voy a aprovechar también para bueno sí tratar de dar cuenta ¿no? de algunas de las de las cosas en las que trabajamos ¿no? o trabajo con diferentes grupos y también como aterrizar un poco el cuestionamiento que ya también se hizo anteriormente bueno pues en las formas de organización y respecto a qué tipo de proyectos creo que en lo que corresponde al trabajo artístico al trabajo cultural pues sí estamos como que todavía pasos más atrás quizás por aquello que ya comentaba ¿no? o sea cómo la narrativa se ha construido de una manera tan imponente eso no quiere decir efectivamente que no hayan exploraciones muy interesantes proyectos cooperativos asociacionismo sindicato etcétera ¿no? algunos en los que quiero contarles ahora es precisamente lo que corresponde a hacer investigación cuantitativa que también es muy raro hablar de investigación cuantitativa en el campo del arte pero bueno pues parte de los proyectos de investigación de los trabajos precarios del arte pues nos hacen notar diferentes elementos que son súper interesantes ¿no? uno que quizás es de los más citados es que las personas en México las personas en América Latina que deciden trabajar por ejemplo en el campo del arte pues en realidad no viven de vender obras de arte ¿no? lo que inmediatamente pues nos nos coloca ¿no? en la contradicción de esta lógica exitista ¿no? en la que el mito del artista pues es este señor que está en su estudio ¿no? trabajando un montón y le descubren y lo llevan a los museos la verdad es que en América Latina la mayor fuente de ingresos de las personas que trabajan en el arte y la cultura tienen que ver con la educación ¿no? dan talleres o tienen sus propios talleres o trabajan en universidades o ¿no? es decir que ese elemento pues es importante e implica creo también una red de trabajo y una red de relaciones y una red de afectos mucho muy distinta ¿no? de la que podemos imaginar cuando pensamos de que viven los artistas la otra que tiene que ser muy importante que no hay que ignorar pues es que los espacios para educación formal por ejemplo del arte pues están compuestas en un a nivel mundial pero en América Latina si no recuerdo mal hasta el 2020 que fue el último estudio entre un 85 y un 90% por mujeres sin embargo pues la cantidad de artistas que forman parte de los relatos de la historia del arte de la visibilización en cualquier tipo de museos instituciones etcétera pues son precisamente pues hombres ¿no? eso pues denota también una gran contradicción donde hay un trabajo muy importante por realizar y bueno pues podría yo mencionarles algunos otros ¿no? como identificar las escenas locales las escenas no hegemónicas organizar bancos de tiempo encuentros y trueques ¿no? digamos diferentes prácticas en las cuales hemos estado experimentando pero al final creo que lo que me gustaría decir es que hay que buscar una coherencia entre o que buscamos que queremos evidenciar que debe de existir una coherencia entre la cultura que queremos la cultura que deseamos y cómo la estamos produciendo bajo qué economías bajo qué relaciones ¿no? las estamos poniendo a circular y bueno pensando en eso les quería contar bueno pues justamente que desde la práctica también de la curaduría ¿no? que es en donde yo trabajo además de también ser profesora y muchas otras cosas pues es que hemos encontrado o hemos tratado incluso pues he tenido la fortuna también de trabajar con Itzel en algunos proyectos pues que tienen que ver con cómo presentamos cómo pensamos que las prácticas artísticas los dispositivos culturales pues pueden promover y transformar y hacer que las demás personas además de quienes estamos en los proyectos pues se cuestionen y también transformen ¿no? las narrativas en las cuales estamos involucradas y a mí me gustaría cerrar nada más con una cita de Cristina Rivera Garza en este libro que es impresionante de los muertos indóciles necroscrituras y desapropiación porque porque es digamos un poco la lógica en la cual hemos estado pensando precisamente en esa relación entre producción cultural trabajo material economía que carajos hacemos y para qué queremos hacer arte y que alguien lo vea es un parrafito y me da tiempo dice hace no tanto y en ocasión de las manifestaciones públicas que surgieron en tiempos postelectorales 2012 Enrique Peña Nieto en México lancé en Twitter las siguientes preguntas dices que el pasado se instauró en el poder pero sigues hablando de la originalidad como baluarte literario te preocupa el estado de las cosas pero cuando escribes crees que la estética no va con la ética estás dispuesta a transformar el mundo pero cuando narras te persinas ante la divina trinidad inicio conflicto resolución criticando la estructura literaria por cierto te diviertes escribiendo como un loco o niño pero a eso le llamas ejercicios y apuntes y nunca literatura eres un nace en las redes y haces mucho copy-paste pero cuando narras lo único que te preocupa es la verosimilitud quieres trastocarlo todo pero te parece que el texto publicado es intocable cuestionas la autoridad pero te inclinas ante la autoría en resumen estás contra el estado de las cosas pero sigues escribiendo como si en la página no pasara nada y bueno a mí me gusta mucho porque justo creo que apela a esa coherencia ¿no? lo que hacemos de lo que nos quejamos y de qué manera pues podemos construir ¿no? colectivamente gracias muchísimas gracias a ti Alma y ahora Rocío si nos compartes por favor bueno dentro de los avances bueno algunos ya los mencioné ¿no? como haber logrado consolidar procesos organizativos y de redes y que incluyen que incluyen redes de apoyo incluso algunos proyectos productivos alimentarios que están en el mercado ya se dedican solamente a este proyecto ¿no? ya no están como en una pluriactividad buscando de dónde llevar el sustento entonces eso ya permite sostener a las familias y que la mayoría son mujeres no lo mencioné pero en el en el colectivo del Tianguis Alternativo de Puebla más o menos más del 65% alrededor del 65% son proyectos encabezados por mujeres e incluyéndonos en el sector en la gestión también la mayoría somos mujeres y eso también como que da otra sensibilidad a las problemáticas que tenemos que ya mencionaba la de los cuidados ¿no? identifico muchos retos por ejemplo algunas de las actividades productivas en alimentos que podemos ver casi siempre visibilizan a los hombres aunque la mayoría son mujeres ¿no? por ejemplo los productores orgánicos los productores de alimentos cuando en realidad no son los productores sino son unidades familiares que están constituidas por mujeres hombres, infancias y distintas generaciones donde las mujeres a veces no están en ese trabajo rudo pero a veces sí por ejemplo en zonas migrantes como es la península de Yucatán las hombres las juventudes migran hacia las zonas turísticas y quienes están haciendo cargo de todo el trabajo de sostener la casa reproducir bueno la reproducción social se quedan incluso para la milpa ¿no? haciendo toda esa división de trabajo incluso aquí no se visibiliza ese trabajo que sostiene para poder producir y quien finalmente llega a vender y a estar como en esa vida pública pues son los hombres ¿no? y son ellos también quienes reciben el dinero incluso en empresas o organizaciones que consideramos como economía social son ellos quienes finalmente están gestionando las finanzas de la familia y quienes toman las decisiones aunque lo decimos que son de economía social hay muchas problemáticas que están que tienen sus raíces muy profundas en las estructuras sociales del país entonces se invisibiliza mucho ese ese trabajo también hay una sobresaturación de cargas ¿no? de entre los cuidados el trabajo de cuidados el trabajo productivo el trabajo este de lucha incluso de organización de la comunidad a veces son tres o cuatro jornadas ¿no? algunas productoras decían bueno es que nosotros queremos hacerlo todo ¿no? ahora que decía hago esto y entre muchas otras cosas pues todas estamos ahí ¿no? entonces eso también lleva a invisibilizarnos a nosotras y a nuestro autocuidado y eso pone en riesgo también las luchas porque cómo podemos hacer una lucha con cuerpos enfermos cansados incluso triste tenemos que tener ese cuidado y ese es todo un reto porque por querer hacerlo todo estamos descuidando esa parte también ¿no? también otro de los retos importantes que tenemos es pues todas las amenazas a los territorios en donde se llevan a cabo estos sistemas alimentarios ¿no? porque las ciudades están creciendo y muchos de los productores locales o las productoras locales que tenemos o con quien nos vinculamos están en riesgo de perder o de ser tragados por las ciudades por la violencia ¿no? el avance de las de formas productivas que están encaminadas más a la ganancia que a reproducir la vida eso también es un riesgo ¿no? ver las técnicas productivas fáciles sencillas cortoplacistas en lugar de lo que es artesanal y lo que tiene que ver más con la vida cotidiana y las formas productivas de la de la de los alimentos por ejemplo la milpa ¿no? que no es solamente un sistema productivo como tal que vende compras sino es un sistema de vida un sistema identitario cultural que que permite o que genera vidas distintas a las urbanas y algo un último reto que me parece muy importante es algo que mencionaba Itzel como que caemos en el riesgo de idealizar los procesos ah la economía social va a salvar no pues realmente son ensayos que nos pueden marcar algunos ideales de cómo podemos hacer las cosas un horizonte de pues ser más democráticos incluyentes y todo lo que siempre decimos pero realmente son ensayos o sea no hay avances absolutistas ni concretos ¿no? este siempre estamos ensayando incluso con nuestras propias contradicciones ¿no? yo cuando nos invitan a cenar a algún lugar me dicen ay pero no es orgánico ¿no? me dicen ay no me lo voy a comer bueno o sea tenemos nuestras propias disputas contradicciones adaptaciones y en todos los movimientos es lo mismo incluso en nuestras mismas posturas feministas pero bueno ¿cuánto tiempo? casi le atino bueno entonces bueno quisiera detenerme también que entonces el uso del tiempo también se vuelve político ¿no? ¿cómo vamos entonces a distribuir ese tiempo entre trabajar cuidar mirarnos vernos relacionarnos establecer o cuidar esos vínculos y entonces bueno pues eso es una de los retos también que nosotras como mujeres desde nuestras mismas construcciones y de construcciones tenemos que irnos planteando y también pues que nuestras compañeras y compartiéndolo dentro de nuestros propios colectivos como lo comunicamos en nuestras mismas organizaciones ¿no? nosotras entre las partes gestoras pues estamos más creando y gestionando como mujeres esta parte de los vínculos yendo más allá del espacio de venta ¿no? invitamos por ejemplo reconocemos cuando es cumpleaños de alguien cuando pero casi siempre seguimos siendo nosotras tan que ahora en nuestro tiempo tenemos que ver que también los demás se sientan integrados y entonces tenemos una carga más para hacer ¿no? cuando esto no es compartido y cuando en realidad tendría que ser pues visible para todos ¿no? también creo que ha sido un lugar muy importante para estos aprendizajes muchas de las productoras que están ahí en estos intercambios han aprendido pues no solamente a vender a mejorar a cuidar a hacer control biológico porque no decimos plagas ¿no? o sea de los productos que tienen pero también han aprendido a hacer otras cosas dentro de los espacios que tenemos de intercambio y formación cada sábado tratamos de compartir otras cosas por ejemplo este sábado tuvimos el bordar juntas ¿no? tuvimos conversatorios tuvimos poesía o sea como que tratamos de poner en los espacios no solamente esta parte de intercambio intercambio material o de los alimentos en sí sino también de estas narrativas de estos discursos de cómo nos sentimos compartir también el disfrute ¿no? las recetas y todo lo que en ellas se conlleva también los conocimientos ancestrales e identitarios de los territorios jazz adelante por favor bueno contestando a la pregunta yo me iría más igual justo por la parte de los retos creo que vale la pena siempre dialogarlos y reflexionarlos en el primero creo que hay un gran reto como colectivos ¿no? en que muchas veces si bien se busca contribuir a la seguridad de producir una creciente calidad de vida de los integrantes no se pasa como la parte también de las comunidades ¿no? entonces se vuelve también un individualismo grupal ¿no? y solamente se ve en el bienestar de las mujeres que están en ese colectivo y muchas veces no se pasa ¿no? a la parte de las otras mujeres de la comunidad de todo el territorio en el segundo reto creo que pondría y ahí me pondría como un tema pues muy personal ¿no? en las mujeres que trabajamos con mujeres y que quizás tenemos que tener mucha mayor empatía ¿no? para si hemos vivido a lo mejor en cierta manera lejos ¿no? no tan cerca de desigualdades de géneros por ejemplo en el hogar y entonces poner siempre de forma muy transversal la parte de de generar y sumar por la equidad de la división de las labores del hogar y de cuidados ¿no? que mencionaban ahorita mis compañeras ¿no? de generar estos sistemas conciliadores y elaborar ¿no? que va totalmente ligado a lo que mencionaba hace un momento ¿no? del gran costo que hay de las mujeres que pasan por estos procesos y que les lleva justo a cuando aún la actividad económica no genera el suficiente ingreso a tener que triplicar jornadas ¿no? duplicar jornadas y entonces viene una parte de no autocuidado viene una pobreza de tiempo ¿no? una falta de tiempo disponible para ocio ¿no? y que muchas veces nos volvemos a la economía capitalista de decir que es un costo de oportunidad pero no no tendría que ser ¿no? y está en los procesos ¿no? se vive en los procesos cuando van avanzando poco a poco el tercer reto diría yo que es la parte de la sistematización de las experiencias en definitiva ¿no? creo que desde desde los de los colectivos se generan muchísimas vivencias y muchísimas metodologías que a veces no caben en la gestión o más bien no alcanza el tiempo en la gestión ¿no? y que seguramente si se hiciera y hubiera este intercambio hubiera un avance mucho más fuerte y mucho más sólido para la economía social y la economía solidaria desde los diferentes territorios y desde las diferentes experiencias como otro reto sería la parte que a veces olvidamos de vivir el poder del consumo que tenemos a diario ¿no? las personas desde cada una de las esferas y de que como decíamos pues la economía social no es nada más en un trabajo sino es una forma de vivir es una forma de estar de relacionarse ¿no? y entonces a veces no nos llevamos a hacer redes mucho más articuladas dentro de las mismas cooperativas y dentro de los mismos colectivos ¿no? entonces sumar estas redes de abastecimiento y de integración seguramente que nos ayudaría a avanzar un poco más y como último yo pondría la parte de la educación y la formación ¿no? de poner sobre la mesa la parte de enseñar lo que es valioso en la vida ¿no? de la importancia de la calidad de vida de no tener que separar la emoción de la razón van ligadas somos personas y eso es el trabajo ¿no? erradicar definitivamente la violencia doméstica visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados que al final pues son inherentes al humano ¿no? sin ellos la economía social tampoco funciona ¿no? entonces no pasarlo por alto ¿no? y poder hacer estos puentes para poder pasar a relaciones económicas y relaciones sociales que promuevan la cooperación el respeto y llevar sobre todo la equidad de género ¿no? a cada uno de los espacios desde la economía social gracias gracias a ti Jazz por esto que nos compartes por estos retos que que nos haces poner también en la mesa ahora le pido por favor a Itzel gracias me quedé pensando mucho si puedo tener una respuesta para esto pienso que desde desde el Caruso pues llegar a otro día siempre es una es un logro porque sabemos que la lucha es como diaria que incluso luchar contra las reglamentaciones estatales es súper difícil entonces pues la vamos librando y y el reto sería pues seguirla librando a largo plazo si me si me pregunto pues en un país como en el que vivimos en donde hay más de 110 mil personas desaparecidas que incluso hay colectivos que dicen que son tres veces más esta cifra en un lugar donde la violencia hacia las mujeres es terrible en un lugar donde las y los jóvenes no tienen un futuro muy prometedor en términos ambientales en términos laborales en términos de salud o sea pienso que si nos ubicamos ahí pues hay un panorama bastante desalentador y que justamente por eso no nos podemos quedar ahí ¿no? y que justamente por eso nos tenemos que mover de lugar y que el reto es cómo hacemos para movernos de lugar en conjunto en comunidad en colectivos en cómo hacemos para resarcir este tejido social creo que ese es un gran reto ¿no? el uso de la tecnología me llama mucho la atención como estamos pegados a nuestros teléfonos cuando nos están espiando por aquí no sé empiezo a pensar a pensar y claro es difícil y entonces entra esta parte feminista de decir pues no es cierto porque sí hay muchas cosas que están pasando positivas esta misma mesa siempre lo digo ¿no? estos encuentros ya son en sí mismo un triunfo ya son un gane ya son posibilidad de entonces cómo aprendemos a ver las cosas desde la posibilidad creo que ese es un gran reto cómo aprendemos a escucharnos cómo aprendemos a ver a las otras personas a no juzgar en este país donde está ser diferente pensar diferente ya te vuelve un conservador pues es un problema entonces hoy mismo estoy luchando por tener mucha esperanza espero no no contagiarlos de lo contrario pero bueno no tengo esperanza pero ahorita voy a llegar a comer una sopa de cebolla caruso y mis compás me van a me van a papachar y eso está bien chido gracias muchas gracias Itzel bueno pues ojalá que este espacio sea un apapacho también no tenemos sopa de cebolla pero sí abrazos apapachos tenemos galletas que por cierto no todavía no aplaudas compañero aplaudes a Itzel muchas gracias gracias si le quieres dar un apapacho más tarde también y nada más como comercial pensando en los apapachos las galletas que algunos ya probaron y que las conocen tal vez son de cual una cooperativa que está en Tehuacán hablando de hablando de cooperativas bueno pues para cerrar por favor esta ronda Jovita por favor sí gracias pues yo creo que nosotros en nuestro caso como cooperativa Cuauhtémoc uno de nuestros avances ha sido el visibilizarnos que también es un reto por ahí decían al principio que cuando dicen una cooperativa pues vienen ciertos nombres a la mente pues nosotros creemos que también nosotros estamos haciendo nuestra lucha para que se visibilice que en un giro como el transporte pues también existen otras maneras de trabajar también esta parte de visibilizar la importancia de dignificar el sector del transporte porque también pues los operadores de camión viven bajo muchos estigmas bajo una muy mala imagen bajo muchas violencias y pues cualquiera cuando escucha la palabra trailero pues no se imagina las mejores características entonces nosotros pues buscamos también desde nuestra trinchera cambiar ese concepto y hablar más de operadores de tractocamión operadoras de tractocamión que pues les decía nos enorgulló y así mucho que cada vez se vayan interesando más en este giro porque significa que lo están empezando a considerar una posibilidad más segura para mejorar su calidad de vida todavía sigue siendo un reto pero creo que ahí vamos y en las oportunidades pues sin duda creo que todavía hay muchas entre ellas pues creo fortalecer aún más les decía el grupo que tenemos como mujeres ser más sororas respetar nuestras historias de vida también porque a veces también pasa eso que algunas compañeras pues su contexto su historia es distinta a la de otras y a veces tienden también a juzgar por ejemplo a las nuevas generaciones que no estamos casadas a cierta edad que no tenemos hijos a cierta edad pues todavía hay compañeras que eso no lo ven muy bien entonces es estar abriendo estos espacios de diálogo para compartir y respetar nuestras propias historias y así seguir siendo o resistiendo en este contexto otra cosa que considero importante y ya mencionaba la parte de la formación y la capacitación constante yo en el área en la que estoy de responsabilidad social llevamos también la parte de capacitación y formación y pues creo que también es importante formar a los compañeros hombres a nuestros compañeros operadores que son la plantilla más grande de trabajo con la que tenemos y pues entre eso poderles hablar de otro tipo de masculinidades masculinidades más sanas y pues también hacerles ver que el machismo también los ha dañado y en medida que podamos ir deconstruyendo esas ideas pues también podamos estar escuchando respetando y abriendo más camino para las mujeres creo que también otro reto dentro de la cooperativa pues es que se abran aún más espacios para las mujeres en jefaturas actualmente habemos varias que tenemos un cargo de jefatura pero pues todavía puede ser más sobre todo porque es una cooperativa les decía muy grande y de mucho tiempo y bueno sin duda también había ya notado lo que decía Itzel resistir y no desistir porque a veces pues también el día a día no parece muy alentador pero pues es ahí donde las cooperativas son esos espacios donde nos tenemos que a veces levantar entre unos y otros para no no desistir en este camino que sin duda es una gran gran alternativa para poder mejorar la calidad de vida de todos y encontrarnos en un mundo mucho mejor con el que estamos ahora y pues creo que en general sería eso muchas gracias dijo Vite y bueno pues ahora sí les pido un aplauso por favor para todas nuestras compañeras yo les agradezco profundamente el apoyo en mi el funcionamiento de mi labor y cuidar el tiempo de verdad hemos terminado también con un tiempo pues holgado para poder abrir un espacio de diálogo intercambio de preguntas de inquietudes o veintes que hayan caído ideas que les hayan hecho mover algunas cosas en la mente y el corazón que las compartan entonces bueno pues tenemos unos minutos si alguien quisiera plantear o compartirnos algo pues adelante tenemos un tiempito quien se anima adelante Nidia gracias bueno bueno muchas gracias por la el compartir su experiencia es bien bonito escucharlas acá todas y bueno un poquito retomando también el sentido de la jornada de hoy sobre la economía social será feminista o no será no a mí también me gustaría que nos compartieran cuáles han sido esas dificultades así como en términos como mujeres en términos de la subjetividad también que han tenido a lo largo de todos estos años en los que han estado inmersos en estos procesos cuáles han sido las mayores dificultades que han enfrentado pienso también que la economía social tiene muchas mucha relación muchos intersectos entre el patriarcado también el mercado el consumo en el momento de organizar la producción en el momento de tomar las decisiones y creo que esta estructura patriarcal pues está oprimiendo constantemente no solamente en la cooperativa sino en otros espacios también en las universidades en la familia entonces esa sería una pregunta y bueno otra que también salió en la anterior mesa un poco en torno a la apropiación del trabajo femenino o sea esta forma del trabajo que ustedes dan en sus respectivas experiencias pues también cómo se va a apropiar ese trabajo ya afuera a lo mejor en el momento del consumo no sé en el tianguis en el momento de la producción en el caso de Cuauhtémoc la apropiación de esos productos culturales que también se generan en la parte del arte esos procesos de apropiación que hay en el mismo sistema en el orden social cómo cómo hacerle desde estas resistencias femeninas para combatirlo y que bueno al final es trabajo femenino pretérito como sea pero es trabajo femenino que está ahí y que bueno pues puede haber también una tendencia hacia hacia la mercantilización también de este trabajo y de evitar que este trabajo de ustedes sea subsumido una lógica de capital entonces bueno me gustaría como que esas dos cosas desde su subjetividad su experiencia como mujeres y la la otra cuestión y pues gracias por venir también ¿alguien más? Bueno hola primero que nada pues muchas gracias por esta conversación con nosotras y con nosotros la sentí muy valiosa sobre todo para hablar de la resistencia y creo que va un poco en esa dirección enfocada pues mi pregunta es bien sabido como bien decía pues mi profesora Nidia que este en las universidades a veces se tienden algunas conductas muy patriarcales tanto por parte de algunos profesores como por parte de algunos pues compañeros ¿no? entonces justamente el empezar a hablar un poco como nosotras desde nuestra resistencia podemos pues generar un tanto un cambio en estos esquemas o sea como que recomendaciones podrían haber en este sentido como poder resistir desde las universidades y desde los cuerpos estudiantiles más que nada Gracias Carlos pues solo agradecer al panel a todas las que están participando y reconocer justo que están aquí estudiantes de ciencias políticas y administración pública aún y justo eso para que puedan observar las distintas o los distintos actores que hacen la incidencia política que se hacen cargo de lo público que como veíamos la otra vez en el en el congreso pues todas y todos estamos convocados para atender los asuntos públicos y entonces reconocer los distintos actores en este caso del sector social de la economía y obviamente atravesado por lo que nos convoca en este en este foro y en torno al 8M entonces solo eso quería resaltar su presencia y por supuesto también de las demás y los demás integrantes de la comunidad universitaria que dan testimonio de esto que no solo desde un área específica se atienden y nos convocamos hacia todo aquello que es lo público nada más ¿Alguien más? Pues yo también sumarme al agradecimiento me gustó mucho y me interesó bastante todas las participaciones a lo mejor un poquito me resonó bastante lo que decía Itzel sobre la interconexión a lo mejor con otras luchas es decir en un contexto de violaciones generalizadas en México de violaciones graves a derechos humanos ¿Cómo se conecta un poco la economía social y solidaria con esa realidad que se vive? ¿Cómo hacerse cargo de esa realidad y cómo participar en ello desde este enfoque autogestivo de autodeterminación o autonomía? Gracias ¿Alguien más? Bueno yo solo añadiría nada más porque conozco un poquito el chisme de todas las experiencias si pudieran profundizar un poco más en lo que cada una de las experiencias que hay aquí pues ha hecho ¿Por qué vale la pena pensar en este tipo de dinámicas y de espacios organizativos sean o no cooperativas como una alternativa a lo que ya nos dijeron quizá en el caso concreto de Alma también que nos pueda platicar algunas experiencias culturales más allá de que tengan la lógica digamos de la economía social o no pero pues que también son otras alternativas gracias y ya ¿verdad? Listo muchas gracias bueno pues ¿Quién quiere dar respuesta a lo que nos planteó Nidia? Dos preguntas también lo que la compañera nos plantea sobre la resistencia en este ámbito estudiantil y el tema de la interconexión entre las otras luchas entonces adelante Mariana perdón ¿Puedo contestar a Yolanda? Soy Yolanda Sí, sí perdóname Yolanda me perdí No te preocupes ¿Puedo responder a los de la alumna que preguntaba desde desde el ámbito de la universidad que se puede hacer? Y quiero responder porque en más de una ocasión se han acercado a mí alumnos y alumnas que sufren precisamente lo que tocabas mencionar ciertas injusticias es que eres mujer etcétera y bueno más allá de escuchar lo que pueden decir es bueno es que ¿Quién es esta y esta y esta instancia para poder hacer algo? Desafortunadamente y lo digo con todas sus detras desafortunadamente les invade el miedo a que no sé literal porque tienen la razón e incluso en ocasiones tienen el propio reglamento de la universidad o protocolos pero no se atreven a hablar o sea es así como es que la autoridad sí pero es que más allá de que sea la autoridad es que tú tienes razón por ABCD y tú me lo dijiste y ya lo fuiste a investigar entonces por favor por favor al menos desde mi posición como profesora yo puedo escuchar pero si ustedes no hacen nada y si ustedes no definen sus derechos nadie lo va a hacer si Yolanda no defiende los derechos de Yolanda nadie lo va a hacer y igual aplica para ustedes o sea y reitero ¿cuál es el miedo? alzar la voz caray es que para eso estamos porque nosotros vamos a ser culpables de que siga sucediendo eso en la medida en la que nos callamos ¿por qué? pues porque hasta fácil entonces lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer entonces por favor no seamos cómplices silenciosos alcen la voz y con la razón y con los reglamentos según sea el caso los estatutos los protocolos vayan y denuncien y si no es una denuncia al menos si digan es que se cometió esta injusticia y es injusticia por ABCD pero no nos quedemos calladas y callados porque entonces somos el cómplice silencioso de que esto se siga reproduciendo gracias gracias Yolanda Itzel ¿qué es? gracias yo yo quería decir que a mí me parece que por ejemplo ahorita estamos hablando como esta parte de la economía pero que tiene que ver que en los feminismos o pensando desde nosotras lo personal es político entonces no hay una separación de cómo llevo mi economía con mi vida entonces esa es una esa es una una gran diferencia que la forma en que yo estoy reproduciendo mi vida también tiene que ver con mis amores mis con con todo entonces nos toca en todos los sentidos y creo que por eso es tan difícil cuáles son las dificultades pues que es ampliar la cosa y es como como decir claro digo a lo mejor esto suena muy ajeno pero a lo mejor algunos pueden llegar salir de su trabajo y dicen es que mi vida está afuera y para nosotros pues nuestra vida es todo ¿no? entonces ahí hay una dificultad en el caso del foro cultural Caruso en específico pues ustedes imagínense que es un foro que en donde todo lo que tiene que ver con bar con conciertos todo eso pues es sumamente masculino y que de repente una compa llega y te diga no te puedes pasar de lanza por esto por esto pues es como son cosas que vas aprendiendo que vas retando y que vas diciendo entonces hay mucha dificultad mucha dificultad contra el gobierno porque el gobierno lo que siempre quiere es poner reglamentaciones que ellos controlen y que no tienen nada que ver con eso yo podría hablando desde el foro podría decir que la economía está diseñada para las grandes empresas no para las empresas familiares o para no eso no existe ¿no? o sea es imposible por tan solo pensar en pagar seguro social imagínense seguro social para 10 personas es 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 impensable ¿no? con todas las reglamentaciones que tienen estos entonces esa es otra dificultad compa yo desde mi experiencia yo lo que siento es que el aislamiento es un arma del capitalismo heteropatriarcal heteronormado el aislamiento entonces cada quien define cuáles son los espacios las batallas que quiere librar nosotros hemos aprendido que no todas porque es muy desgastante para las mujeres entonces que elijamos qué batallas queremos librar y que en eso rompamos el aislamiento porque el aislamiento sí es un arma contra las mujeres ¿no? entonces contra nosotras las mujeres entonces creo que la principal cosa es decir no estamos solas juntas somos más fuertes y hay que hacer lazos y aquí viene lo que lo que pregunta el compa o lo que estamos platicando pues lo que pasa es que lo que ha hecho el capitalismo es dividir y fragmentar y esto es dividir las luchas sociales divide las problemáticas sociales o sea no sé todo está dividido y fragmentado hasta nuestro pensamiento está dividido y fragmentado porque yo solamente pienso como abogada como teatrera entonces está dividido y fragmentado que es aislamiento al final y entonces imagínense la potencia de la articulación entre las diferentes luchas sociales ¿qué pasa si las luchas socioambientales se vinculan con los colectivos de búsqueda que para mi percepción ahorita los colectivos de búsqueda tienen tanto 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 que enseñarnos ¿por qué? porque les han quitado todo y cuando te quitan todo ya no tienes nada que perder ya no tienes miedo tenemos muchas cosas que aprender de los colectivos de búsqueda y de la potencia que existe en las articulaciones en las articulaciones que van a partir de la diferencia porque no podemos pensar o sea el problema es que siempre hemos querido ser iguales y tenemos que pensar desde la diferencia desde el respeto de la diferencia eso es lo que creo y por último pensar en Catalina Sur que es un grupo argentino que hace teatro y a la salida las comadres quien actúa en el teatro son las vecinas y que también venden la comida afuera y que hacen toda una economía bien bonita que muy inspiradora gracias pues yo iba a decir lo mismo o sea que hacemos pues organizarnos digo si hasta el crimen está organizado porque no nos organizamos nosotros digo porque no nos ponemos de acuerdo pero cuando nos organizamos ya empezamos ahí es que él no hizo ahí es que él no llegó ahí es que y entonces ahí ya la marrana torció el rabo como decían no sabemos organizarnos nos peleamos los egos cada quien nos tomamos las cosas personales cada quien llega con su idea y si no se hace ya no y entonces qué hacer pues organizarnos si el capitalismo nos fragmenta pues entonces organicémonos y en la en la lucha que consideremos tampoco podemos hacer todo porque si así ya decimos estamos rebasadas pues tampoco podemos hacer todo pero si nos podemos vincular acompañar oye ya no puedes vamos ven te invito un pulquito vamos allá echarnos una porra este echarnos una roya una lloradita y a seguirle este eso si el capitalismo nos despolitiza pues nos politizamos nos acompañamos yo creo que eso es el gran reto y es que no es fácil organizarse porque dice hay orgánicense pero a ver háganlo sigan una una forma de vida pónganse de acuerdo resolución en conflictos eso también requiere como mucha lucha incluso este propia dejar de lado los egos y poner como lo colectivo al frente y eso a veces no todas las personas están dispuestas a hacer eso y yo digo eso con que nos organicemos en el tema que queramos universitario arte arte acompañamiento alimentos educación ya y yo creo que ya tenemos pero ese ese es el reto también bueno sí yo trataré de porque estoy de acuerdo lo mismo pero voy a tratar de decirlo de otra manera sí hace un rato que les contaba yo como mi idea de la coherencia ¿no? aunque también la contradicción es parte lo que yo trataba de también transmitir es que efectivamente la manera en la que reproducimos nuestra vida pues es la manera en la que nuestra economía pues se puede articular ¿no? entonces esas efectivamente esas divisiones ¿no? de que mil chambitas pero luego la vida de la casa pero luego tal ¿no? o sea esa es justamente una de esas atomizaciones que es producto ¿no? de pues sí del sistema social que está muy bien ¿no? aislando y desarticulando entonces pues la verdad es que sí en mi vida he tratado ¿no? pues de que todo esté de alguna manera entrelazado creo que ese elemento es súper importante la manera en la que se generan los proyectos pues debe de tener ¿no? esa consistencia quiero tratar de poner algunos ejemplos ¿no? ahora que hablaban de la pregunta que hacías ¿no? sobre las dificultades de los proyectos y cómo se apropia ¿no? el trabajo cómo se puede apropiar el trabajo bueno creo que esa es una amenaza constante ¿no? o sea son prácticas que seguramente están en riesgo de ser absorbidas pues también es una característica ¿no? pero algo que en diferentes grupos hemos hablado hemos dialogado es que es que si pensamos en una práctica de una escala humana o cercana ¿no? quizás humana no es la palabra cercana que podamos contener ¿no? o sea que nosotros podamos trabajar a lo mejor en un nivel micro creo que esa es una experiencia situada ¿no? que es compleja de atrapar ¿no? hace rato no me acuerdo si también tú misma hablabas ¿no? como de la sistematización y en los diferentes proyectos en los que yo trabajo esto es super antiacadémico por favor no me odien pero rechazamos la idea de la sistematización porque cuando sistematizas algo quiere decir que lo metes en un sistema de reproducción moderno ¿no? así a un molde que puedo llevar aquí a nosotros eso nos parece peligroso por ejemplo no quiere decir que no hayan prácticas que podamos aprender que podamos transmitir que podamos hablar que podamos compartir pero creo que en el momento en el que la estructura incluso académica productiva industrial nos dice ¿cómo sistematizo esto para llevarlo hasta China o hacer esto gigante uff ahí ya a mí ya me hace un ruido ¿no? entonces yo creo como que en esa práctica situada como en una escala más pequeña que eso que rehuya a la posibilidad de sistematizar si no es a partir de esas prácticas afectivas y de cercanía al menos eso es en lo que estamos pensando ahora y no quiero decir que ya esté comprobado ¿no? al menos de lo que creemos y por ahí le hacemos ahora medio nos ha creemos que ha ayudado y la pregunta que haces ¿no? de la resistencia me encanta ¿no? y cómo puedes acuerparte ¿no? en una resistencia en la universidad efectivamente en la organización ¿no? pero justo ¿y cómo le hacemos? quiero nada más contar rápido una experiencia que para mí ha sido muy bonita ¿no? he tratado de ya después contactar y hablar de uno a uno con otras personas involucradas pero desde el año pasado ¿no? o bueno ya mucho tiempo atrás ¿no? nos quejábamos entre compañeras colegas artistas etcétera decíamos es que ¿cómo es posible que la comunidad artística por ejemplo en Puebla ¿no? para el 8M la comunidad de mujeres artistas por ejemplo pues no tenga una participación de producción de imaginación política ¿no? no sé obviamente las chicas de por sí las mujeres hacen unas pancartas increíbles con unos mensajes chulísimos ¿no? y unas demandas maravillosas pero no hay ¿no? como ese oficio puesto en favor de un tipo de imaginario y entonces pues aquí en la universidad porque claro mi vida de allá afuera pues también ya está aquí metida ¿no? aunque no guste mucho entonces pues yo dije pues usemos el taller de gráfica ¿no? que lo tenemos ahí o generemos cosas entre profesoras entre alumnas he de decir que y creo que fue un aprendizaje para mí que obviamente las estudiantes no fueron quienes dijeron vamos a hacerlo ¿no? nosotras las acompañamos las abrazamos oye ¿por qué no? oye vente oye hagamos las profesoras desde acá desde allá y ahora ellas las estudiantes ya se apropiaron del proyecto ¿no? y están muy orgullosas y lo hacen colectivamente y creo que fue un acompañamiento muy muy bello ¿no? entonces creo que efectivamente hay que organizarse como estudiante pero creo que también está bueno ese aprendizaje intergeneracional ¿no? donde tú puedes encontrar profesoras compañeras de colaboradoras ¿no? o sea muchos tipos de mujeres que están aquí y que también te pueden enseñar ¿no? y te pueden ayudar a cuerparte creo que bueno y a lo mejor esto es más un mensaje desde una generación más grande ¿no? en la que estoy yo pues que también eso es parte de un trabajo que puede estar bien ¿no? y bueno quería decir un par de cosas más voy a ver si puedo hacerlo muy rápido sí o sea creo que también el participar ¿no? y hay mucha coherencia en esto o sea ¿de dónde se puede producir el arte? ¿de dónde se pueden generar economías? si no es a través de que el arte encuentre y no necesariamente lo hacen las artistas que el arte encuentre el lugar en esos movimientos sociales o sea yo sé yo estoy segura no los conozco todos pero los que he conocido ahí donde hay un movimiento social hay imaginación hay creatividad hay prácticas hay manifestación hay estética ¿no? entonces pues pues carajo ahí está ¿no? o sea y hay una coherencia económica también en ellos ¿no? o sea hay unas maneras de usar de trabajar y de dar que ahí es donde deberíamos de estar aprendiendo en alguna mesa también nos tocó estar a Itzel y a mí justo con los colectivos de búsqueda y ellas las mujeres buscadoras desarrollan tal conocimiento tal ciencia ciudadana que va desde la política hasta hasta la medicina forense ¿no? y el diseño de herramientas que 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 nosotros aquí no sé en realidad no sé qué estamos enseñando ¿no? deberíamos de estar viendo cómo se produce ahí ese conocimiento entonces creo que también esa es una lógica más integral ¿no? por favor no me despidan muchas gracias ¿alguien más? Jazz Jovita a lo mejor nada más gracias gracias a Jazz nos ha levantado la mano nada más antes de que se vayan chicos porque a lo mejor algunos tienen que hacer cambio de clase compartirles que bueno aquí hay un montón de experiencias como ya hemos visto que vale la pena seguir indagando ¿no? hago referencia a Tianguis alternativo de Puebla cerca de la laguna de San Baltasar calle Dalias 6103 ahí pueden conocer esa experiencia maravillosa cada sábado el foro Caruso centro de la ciudad de Puebla 11 poniente por ahí 11 oriente 218 dense una vueltita también orgánicense con los cuates y vayan conozcan más de Cooperativa Cuauhtémoc acérquense también con alma aquí en la licenciatura en el Dada Fundación Legorreta Yasmin todo lo que nos propone Yolanda con todos los proyectos que ha acompañado desde la Sierra Norte de Puebla en diferentes lugares ella está también en Ciudad de México la Ibero Ciudad de México también y bueno pues eso también les invito a acercarse a conocer esas maravillosas experiencias ¿no? Ahora sí Yas por favor Gracias Contestando la pregunta bueno que decía Nidia en la parte de las dificultades y del trabajo justo con mujeres yo necesitaría justo la parte de las redes feminizadas hemos dicho a veces a quien beneficia ¿no? cuando justo el cuidado de hijos pasa a otra mujer quizás la artesana la productora por salir a hacer una actividad económica pues le encarga a los hijos y pasa el cargo a otra mujer ¿no? y entonces decimos pues a quien beneficia esto ¿no? o justo el cubrir otra jornada dentro del mismo grupo, del mismo colectivo porque muchas veces pues entras en relaciones comerciales totalmente capitalistas y entonces hay que cumplir cierta producción y entonces si una mujer justo por estar en un trabajo de cuidados pasa el trabajo a otra mujer y esa carga ¿no? y creo que eso es lo complicado muchas veces por ejemplo en temas artesanales en donde es un proceso totalmente manual ¿no? y que justo las mujeres hay un gran nivel de organización y de sororidad pero al final hay una carga de trabajo muy fuerte y que pues muchas veces dentro de las familias inclusive cuando los hombres logran entender esto también forman parte de un trabajo totalmente deshumanizado con jornadas de triple horario ¿no? jornadas exhaustivas ¿no? en donde hasta el mismo sistema pues justo ¿no? lo que hace es que justo quedan estas prácticas patriarcales y entonces no se logra conciliar ¿no? no se logra conciliar el hogar y el trabajo algo que nosotros igual y que ahorita comentaba Jovita ¿no? de que también los hombres empiezan estos procesos cooperativos y de participación en la economía social es cuando más se han visto como estos avances y entendimiento en las unidades familiares eso quería compartir y desde la parte de la organización nosotros ¿no? que trabajamos en temas sociales muchas veces también a veces se olvida la parte de conciliación porque trabajas tanto para la comunidad y tanto para las mujeres y ves que ahí hay mucho más problemáticas y mucho más desigualdad que entonces a veces también en la parte de los que estamos creo que en el sector social olvidamos a veces esta conciliación porque vemos escenarios mucho peores ¿no? entonces y que también nos pone sobre la mesa justo el cuestionar pues todo eso desde nosotros mismos gracias gracias a ti Javita creo que querías bueno te iba a decir igual por seis muy de acuerdo con todo lo que han dicho no pues creo que la verdad escuchándolas pues creo que todavía vemos importante el tema de hacer espacios de abrir estos espacios para intercambiar opiniones para organizarnos como decían esos espacios que van desde lo local desde nuestra comunidad geográfica como esta comunidad que vamos haciendo y creando como este espacio que se dio ahorita estaba yo pensando bueno antes de venir aquí yo traía unas ideas pero después de escucharlas me voy con otras ¿no? u otro enfoque de lo que hemos estado haciendo por ejemplo esto de dignificar el transporte me quedé pensando claro dignificarlo desde esta mirada femenina ¿no? porque si seguimos reproduciendo estas prácticas masculinas pues sigue habiendo toda esta violencia esta competencia desleal entonces me voy todavía como con más con más firmeza de todo lo que debemos aún hacer las cooperativas y como bien dice el título del día de hoy ¿no? que debe ser feminista o no será entonces muchas gracias Gracias a ti Jovita por este cierre de las intervenciones y que también creo que es un excelente cierre de este panel pues hemos rebasado un poco el tiempo programado pero digamos que empezamos tarde y bueno pues yo no quiero dejar de agradecerles de verdad por este este espacio en el que yo he aprendido mucho de ustedes que lo he disfrutado mucho que ha sido un gusto y un honor compartir y que pues justo esto que dice Jovita ¿no? son estos espacios los que nos van uniendo de donde podemos ir generando redes y de donde nos vamos acuerpando como ya decía ¿no? nos vamos abrazando y pues que aquí estamos para hacer economía social pero también para ir valorando y dignificando el trabajo de todos y todas ¿no? y la vida por supuesto de cada uno y cada una pues muchas gracias por la invitación también Carlos a moderar este espacio gracias a ustedes por permanecer hasta este momento ha sido un gusto y pues con esto también entiendo que se cierran las actividades de este día no sé si Carlos nadie quieran compartir algo en ese sentido pues que están muy contentos también de todo lo que se compartió en estos tres en estos tres paneles y que están en YouTube entiendo al menos el primero no sé si los otros dos los tres están en YouTube por si quieren repasarlos o compartirlos muchas gracias han sido un gusto y ya pues un aplauso a todos y todas